de la salud pública y asistencia social, hay una serie de requisitos que se debe cumplir para que las personas puedan ingresar a nuestro país, esto es especialmente para los turistas y también los extranjeros en vía aérea, según lo que han dado a conocer las autoridades es que a partir del lunes 10 de enero de este año pues obviamente se necesitará que las personas presenten el certificado de vacunación físico con su esquema completo, esto es para personas mayores de 12 años y según lo que han dado a conocer las autoridades es que el proceso de vacunación debe haber sido cumplido 15 días antes del viaje, también debe presentar una prueba de COVID-19 negativa para personas mayores de 10 años, según lo que han dado a conocer las autoridades es que ese hisopado puede ser pues también una prueba de antígeno o bien PCR, según lo que han dado a conocer las autoridades también es que se puede pues según lo que han dado a conocer las autoridades es que también necesitan una declaración jurada regional de viaje que es una boleta de migración que les estarán brindando las distintas aerolíneas, en todo momento es importante el uso obligatorio de la mascarilla especialmente para personas mayores de dos años y también posponer el viaje si hay algún síntoma o sospecha de COVID-19, para ello también hay que mencionar que se realiza la prueba del COVID-19, así que estos son los requisitos al momento de ingresar a nuestro país, certificado de vacunación físico con esquema completo para mayores de 12 años, según lo que han indicado las autoridades, la prueba de COVID-19 negativa para mayores de 10 años puede ser un hisopado nasofaringeo antígeno o bien PCR no mayor a tres días previo al viaje y la declaración jurada regional de viajero que es la moleta de migración que pues se los dan desde las aerolíneas o bien cuando usted ya va a pasar pues todo el chequeo de migración, es información importante que usted debe tomar en cuenta especialmente si pues usted tiene planificado que hayan personas que lo visitarán de otros países y tendrán que venir acá a Guatemala, es importante que al menos tres días antes o dos días antes puede ser también que se realicen la prueba de COVID-19 negativa que se la van a requerir al momento de pues hacer el chequeo en la aerolínea de un principio y después se la requerirán ya cuando esté ingresando a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.